Desde la Riviera Y en este canto, arrulladito junto a las notas de un acordeón Y trae en sus alas, el sol y el remanso Pueblito costero de mi corazón Cuarto de los botes me está esperando salir temprano O en las tardecitas cuando baje el sol Hoy con los varones tarde en la noche la candilada Siempre la esperanza del fiel pescador Zaprero del agua va calafateando las manos curtidas del agua y el sol Remando esperanzas va entre los palangres pa' que no haya hambre en la casa del pecador Cuarto de los botes me está esperando salir temprano O en las tardecitas cuando baje el sol Hoy con los varones tarde en la noche la candilada Siempre la esperanza del fiel pescador Cuarto de los botes me está esperando salir temprano O en las tardecitas cuando baje el sol Hoy con los varones tarde en la noche la candilada Siempre la esperanza del fiel pescador Como un varones tarde en la noche la candilada Y ahora en las tardecitas cuando baje el sol Gracias.